¿Me vas a contar qué hacías a 10 metros del lugar donde mataron a Ana? ¿Cuándo va a venir mi ahogado? ¿Quieres un agua? ¿Un café? Un abogado. ¿Quieres comer algo? Quiero un puto abogado. ¿Qué parte no entiende? ¿Sabes qué pasa, Mario? No sé por qué me empeño en pensar que tú no eres un asesino. Entonces déjenme marchar.